La Policía Profesional de Migración detuvo en Paso Canoas a un nicaragüense apellidos Obando Mendoza por tener una orden de citación del primer circuito judicial de San José, situación que se logra gracias a las constantes acciones de control migratorio en la zona. Obando Mendoza viajaba en un bus con rumbo a San José cuando los oficiales de la Policía Profesional de Migración lo abordaron y detectan que sobre él se tiene orden de citación, por lo tanto los oficiales consultan al Poder Judicial. El fiscal de Corredores confirma la orden por el delito de robo agravado y por no presentarse a la citación, siendo declarado ausente en la causa penal. El nicaragüense fue trasladado y remitido a la sección de cárceles del OIJ de Corredores y a la orden de la Fiscalía, donde quedará hasta que se conozca su situación jurídica en el país.